hola amigos aqui estamos con un nuevo video para el canal y hoy jugando a Fortnite no crean que soy un nuevo Fortnite solo es que acabo de empezar jugando en este juego y me movi a nivel 2 y vamos a hacer algo que ya van a ver lo que voy a hacer les voy a enseñar lo que estoy a punto de hacer ok tal vez casi no me escucho va a ser chivo lo que voy a hacer tal vez va a ser chivo para ustedes va a ser mi primera vez haciéndolo bueno ya lo hice en mi otra cuenta pero como que se arruinó no sale no lo que iba a hacer por una la zona no 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 ok vamos a estar en un lugar hacia jajaja por favor porque estoy en mi otra cuenta espero que no se hubiera detenido el video porque si fue a hacer salió una gran decepción porque hago esto muchas veces es mi segunda vez haciéndolo bueno casera ayer casi ni dormí por hacer un video pero lo volé en el video lo había subido pero quedo así y después lo volé lo volé pero esto si me voy pero esto si me voy ok una una cosas no se como se van en serio no se espero que estén cayendo ahorita están cayendo una pero muy lejos una llama me funcionaría ahí esta una una llama por qué tengo que ser un mosquín otra vez como cuando por 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 todo lo que necesitas desde wow por 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 hay me voy a cambiar de builder pro ya no me esta vuestando Builder Pro Combat Pro no 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 la apretes eres oa voy a hacer Quick Builder instead of Builder Pro creo que ya esta libre ¿Por qué no estoy construyendo? ¿Por qué no puedo con él? ¿Por qué no puedo? Esto tiene que funcionar ¿Qué me está pasando? Esto tiene que funcionar ¿Por qué no me gusta? Voy a estar en Belém Siempre me ha preguntado ¿Qué es eso? Primero esto Ya saben lo que voy a hacer, ¿verdad? No, no funcionó No funcionó como yo lo quería En verdad Salió como quería Pero no funcionó como yo lo quería No funcionó como quería ¿Qué pasó? ¿Por qué me está pasando esto? Actuó como un noob Pero no lo soy Algo mal pasó No sé No ¿Qué está pasando? No soy un noob Toma No tengo ese baile Solo tengo este Solo tengo este Otoño Que no 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 No, no funcionó, ya ven la tapa No está funcionando como yo quiero No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no Ay, ahí está la supply drop lo que necesitaba Ya no más Por fin lo logré pero es más épico como cuando tú lo haces Como cuando empiezas a hacerlo Empecemos Bueno, ya lo hice Esto, solo hago esto y ya Adiós, mundo cruz Adiós